A mí, mira, como ven ustedes ahí en esa captura de la imagen, este es un video que yo mandé a mis seguidores compartiendo un poco que estaba usando una aplicación y para qué servía. Lo que tiene interesante es, fíjense, si ustedes notan, por ejemplo, está la plantilla donde esto está, es una plantilla personalizada desde que estoy usando la versión empresa de Goodemail, y da un aspecto muy profesional con el logo de la empresa, bueno, ahí yo estoy junto con el libro. Sin embargo, el video, si ustedes miran ahí la captura de esa imagen, van a ver que estoy en una ropa así muy deportiva, en un lugar al aire libre, y efectivamente lo que hice fue agarrar mi notebook, ir a la terraza de mi casa, sentarme ahí, hacer un clic en la aplicación, se comienza a grabar, pongo stop, pongo enviar, el sistema lo envía, me lo deja guardado en un panel de administración, por si yo quiero mandar de vuelta, por ejemplo, ese video, o ver cuántas personas lo han visto. En este caso yo mandé ese video a muchos seguidores míos. Ahora, si yo hubiera querido, podría haber mandado uno específico, como estoy haciendo, a clientes para dar seguimiento a cotizaciones enviadas, o a personas que ya son clientes míos y darles alguna idea. A veces son videos simplemente de 30 segundos, un pequeño videito, a veces son de un minuto y medio, cosas breves, y te digo que la respuesta que tengo es muy sorprendente, porque como te decía, a veces yo cuando mando mail de texto, tengo que reenviarlo una, dos, tres veces, y hasta pienso que la persona ni lo recibió. Cuando mando video mail, la gente me responde rápidamente, es como si yo estuviera golpeándole la puerta de su casa, a ver si me entienden. Viste, cuando uno tiene que dejar otras cosas de lado porque estás muy ocupado, hasta estás con una persona en tu escritorio, y suena el teléfono y dejas que suene, porque estás con esa persona. Bueno, cuando entra el video mail es como que la persona te dé importancia a vos, aunque tengas cinco o seis otros videos, perdón, otros emails de texto que hubiera recibido. Entonces, yo estoy, digamos, aprendiendo a usar esto, siguiendo los consejos que me va dando la hace Claudio, en los videos que ya se están subiendo sobre cómo debe ser un video mail, cómo utilizarlo, viendo cómo lo hacen otras personas. Estoy viendo cómo lo hacen colegas, porque estoy recibiendo ya video mail de esas personas, con sus propias plantillas. Hay algunos que por ahora están usando las plantillas estándar que ofrece el sistema, y otros que ya tienen la versión profesional, como la que yo uso, y que puede desarmar vos la plantilla que vos quieras, subir el logo que vos quieras. Así que, en mi caso, yo creo que va a haber como un antes y un después, en la forma que me comunico con mis clientes y con mis potenciales clientes. Y, bueno, desde ya toda la gente que me sigue va a ver que, a lo mejor, por ejemplo, voy a subir un artículo a ganaropciones.com, pero voy a mandar un video mail comentando de qué será ese artículo, invitando a que lo veas. Y es algo muy diferente a que si yo pusiera un video en YouTube, que es algo despersonalizado, donde la plantilla que se usa es la estándar, donde hay videos sugeridos, donde hay publicidades. Esto lo manejo absolutamente yo. Así que eso me parece la gran diferencia. Y, además, si yo estoy en la calle y quiero usar un iPhone o quiero usar un iPad, también puedo hacerlo, no solamente con mi notebook y a través de Wi-Fi. Así que esa es mi experiencia, por lo menos, muchachos. Gracias. 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 Gracias.